muy buenas tardes mis queridos alumnos del grado octavo del colegio ateneo moderno les habla su profesor wilmer manjarres garcía licenciado en artística hoy vamos a hacer un pequeño vídeo de un dibujito en la técnica del faudismo colores agresivos simplemente es muy sencillo manos a la obra necesitamos una reglita lápiz borrador y colores en la presentación que tú lo tengas óleo colores marcadores como tú lo quieras en el que tú tengas disponible en ese vas a trabajar empezamos aquí tenemos ya la hojita ubicada vamos a hacer sencillo trazamos una línea suave que vamos a dar a entender de qué es la pared que vamos a dibujar una silla nos vamos a ir mucho mucho al lado izquierdo hago primero o balado le hago el espesor de la silla y me vengo esas sillas altas en la misma altura que es casi el mismo espesor de la de la sillita vamos hacia arriba hacia arriba aquí le ponemos una línea recta tenemos que darle el fondo a la silla entonces aquí le vamos a poner un traslape o una unión que ellas traen y aquí vamos a poner otra que por lo general las personas ubican los pies ahí listo ahí se ve de este lado qué sucede esta línea que está aquí que es de la pared como la silla está delante pues no se va a ver esta línea aquí ni acá este lado ahí se ven nada más las paticas de la silla resulta que aquí adentro se alcanza a distinguir la otra patica de la silla que viene de aquel lado lo hacemos a un lado aquí así a la misma altura nos vinimos o sea que la silla viene siendo de aquel lado esto que está aquí delante se va a observar en la parte de atrás allá lo mismo este que está aquí se va a observar en la parte de atrás vamos a ir borrando lo que no se ve y poniéndole los colores de una vez esto es sencillo no nos vamos a ocupar mucho tiempo listo ok ya en sí está el dibujo esta línea sigue aquí de la pared hacia allá ahí está el dibujo colores listo tengo crayoles si usted quiere trabajar con crayones lo puede hacer con crayolas mire aquí están las crayolas y los colores que nos están pidiendo mírenos ahí donde están si usted quiere trabajar con colores le hace con colores aquí está o si quiere con estos marcadores los colores antes de empezar con eso vamos con la sombra que arroja la luz pega así y la sombra va a pegar allá de la silla entonces entonces que hacemos facilito más o menos a unos 45 grados aquí decimos que está pegando la sombra cierto bueno bueno entonces nos vamos primero con esta patica esta patica yo la voy a echar hacia acá digamos que este es el grueso y después aquí la voy a levantar un poco listo me voy con la patica que está aquí atrás la he hecho un poco hacia allá dando a entender que es la sombra cuando llegue aquí al piso la voy a levantar un poco ya aquí de este lado se va a ver la otra patica mucho más cerca y aquí la otra voy a ponerla por acá cerca está muy doblada hay que ser del mismo espesor aquí listo y aquí la vamos a trasladar hasta allá y esta también si se dan cuenta la sombra la vamos trasladando hacia el lugar donde nos da acá que nos va a dar empecemos por este lado aquí así aquí digamos vemos que la altura de estos dos nos da aquí empezamos con el primero que está acá atrás y corremos este que nos viene dando aquí estos que están acá atrás tanto este como este este lo vamos a poner un poco más cerca del piso y este ya lo estamos metiendo acá en el piso ya aquí se supone que la línea que está aquí esta delgadita que está aquí se ve aquí listo ok esa es la sombra que nos va a arrojar la silla allá bueno con que empezamos con el amarillo le voy a poner amarillo a todo esto miren empecé con la crayola usted puede ponerle colores a todo esto que nos va a dar Tienen que ir girándola Para que el color no se vea Veteado en algunas partes Ok Limpiamos Fácilmente siempre deben tener Una servilletica Algo a la mano Para que usted pueda ir Organizando Si lo haces con colores También te va a quedar muy chévere Bien Además de eso necesito Un naranja Aquí tengo un naranja y aquí tengo un rojo Por el momento estoy utilizando Únicamente la crayola Con que me voy Voy aquí con el borde Me está dificultando un poco con la crayola Aquí Naranja Naranja Vamos a buscar el naranja Esto como tienen colores De ambos puntos Vamos con este Este también me viene como un amarilloso Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Vamos con rojo. Voy a ir poniéndole rojo en algunas partes. Voy a ir poniéndole rojo. 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 Volvemos al naranja. El rojo aquí lo vamos a empezar a combinar con un poco de naranja. Mucho, mucho naranja de este lado. Aquí también. Aquí. 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 Gracias. 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 La parte de acá arriba se ve un poco, lo repinto un poquito más, para que se vea más oscura ya que este lado. Listo. Terminamos con el verde. Ahora nos vamos con este hermoso color. Vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Y tengo que seguir la misma línea horizontal En la que vengo trabajando Todo es línea horizontal No he movido otra forma Y esto me va a salir de la línea Y esto me va a quedar muy bonito Pero muy bonito Donde tengo que afirmarlo Lo afirmo donde tengo que pasarlo suave Se pasa suave Listo Y listo Recorremos a esto otra vez Bueno mis chicos Eso es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Con colores fuertes Y me lo entregan Me lo mandan a Classroom Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias por ver el video